hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré la solución perfecta e idónea para corregir el error cuando aparece no se pudo conectar a un servicio de windows lo que tenemos que hacer es ir acá a inicio y le vamos a dar clic derecho ok en el caso de windows 10 este le damos clic derecho y nos va a aparecer una serie de opciones y le damos acá en la parte donde dice símbolo del sistema cuando le hayamos dado el símbolo del sistema lo iniciamos como administrador ok si tú tienes otro tipo de windows pues lo que debemos hacer es buscar acá el símbolo del sistema en este caso acá en el buscador verdad símbolo del sistema sistema perdón y lo que vamos a hacer es darle clic derecho allí y lo vamos a ejecutar como administrador en este caso lo hacemos así en windows 10 y windows 7 como le enseñe en este momento bueno luego de ello de ejecutarlo como administrador nos va a aparecer algo del control de cuenta de usuario este para permitir la aplicación le vamos a dar que sí por supuesto luego de darle que si nos va a aparecer un con un administrador el símbolo del sistema una pantalla negra como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar un comando ok un comando que yo se lo va a dejar en la descripción del vídeo este para que ustedes lo coloquen aquí y le vamos a dar enter luego de ello vamos a colocar un segundo comando que es el windsop resec ok y luego de ello le vamos a dar enter y luego nos va a aparecer que el catálogo windsop se restableció correctamente y queremos reiniciar la computadora para completar el restablecimiento bueno de aquí cerramos el administrador del símbolo del sistema luego vamos inicio y reiniciamos nuestra computadora cuando se haya reiniciado ya estaría solucionado este problema así de rápido y sencillo amigos sólo es la solución funciona al 100% así que me despido de ustedes no olviden comentar suscribirse darle me gusta al vídeo sea la manita arriba o compartir el vídeo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego